Música Avinícola Gaysen se inició hace 40 años atrás en un proyecto familiar que al mismo tiempo es un proyecto de terroir la idea siempre fue transformarnos en un gran productor de espumantes de alta cualidad y por eso es una vinícola que está definida como objetivo ser un productor de espumantes de este terroir con una característica propia de venoso fiñedo y que pueda perdurarnos tiempo siempre con el mismo nivel de cualidad Trabalhamos 100% con uvas propias de este terroir entonces procuramos tener un gran espumante con mucha personalidad y representa como familia un estilo de vida junto con un producto como nos relacionamos como familia entre nos es a través de lo que es la vinícola y estamos todos envolvidos en este proyecto con mucha pasión, con mucha fuerza y queriendo disfrutarlo al máximo no solo entre nosotros sino que con los consumidores como objetivo que como somos un proyecto pequeño un proyecto de terroir que todos los consumidores de Kadegeise visiten nuestra vinícola y entiendan y vean como es todo el proceso y como es la filosofía que está por detrás de este proceso cada pequeño detalle compone la calidad del producto final entonces cada etapa tiene requisitos, tiene detalles que son llevados a risca controles de temperatura, contaje de leveduras, temperatura correcta de adición de algún producto analógico entonces todo esto hace parte del producto final es un proyecto integral donde el capital humano forma parte importante de él y donde queremos que la sustentabilidad estamos con un proyecto de sustentabilidad importante y nos queremos transformar en los mayores productores no es nuestro interés el gran productor si tener una gran marca una marca importante una marca que sella sinónimo de cualidad estáis de comunicación Naciona podro en Eco en Sue en Sue en Sue Gracias por ver el video.